¿Estás embarazada? ¿Te han dicho que tienes un problema de tiroides que nunca habías tenido y tienes muchas dudas al respecto? Quédate conmigo en los siguientes minutillos que espero poder aclararte. Y si no, pregúntanos a través de endocrino en red. Bueno, lo primero que quiero que sepas es que la alteración tiroidea, los problemas de tiroides en el embarazo son muy frecuentes. Fijaros en la tabla que os he puesto ahí. Hasta un 7% de los embarazos pueden complicarse con alguna alteración tiroidea, sobre todo lo que es el hipotiroidismo subclínico, que es cuando la TSH sube y la T4 se queda normal. El hipotiroidismo clínico, que es cuando la TSH sube y la T4 libre baja, es menos frecuente. Y el hipertiroidismo, que se caracteriza por una TSH bajita, es menos frecuente aún. Y lo que también es muy frecuente es la autoinmunidad tiroidea, es decir, los anticuerpos anti-TPO y anti-TG altos, porque son normalmente los causantes de ese hipotiroidismo. Pues bien, hoy vamos a hablar del hipotiroidismo que se diagnostica en el embarazo. Es decir, si tú tienes un hipotiroidismo de antes del embarazo, un hipotiroidismo pregestacional, mi consejo es que veas el siguiente vídeo. Pero si tu problema de tiroides ha aparecido ahora en el embarazo, quédate conmigo. Bien, ¿por qué te han diagnosticado ahora un hipotiroidismo? Bueno, hay muchos motivos, pero lo que sí que debes saber es que el tiroides, la glándula tiroidea, que ya sabéis que todos tenemos tiroides y está aquí en la cara anterior del cuello, produce hormonas. Y produce hormonas pues para regular un poco la actividad del organismo. Yo digo que es como el motor. Regula el peso, el estado anímico, regula los valores de colesterol y en el embarazo tiene una función muy importante. Y es producir hormonas para pasárselas a ese peque, a ese embrión. ¿Por qué? Porque el tiroides fetal no empieza a formarse hasta la semana 12 más menos. Así que va a tirar de las hormonas tiroideas maternas. Entonces la mamá tiene que tener un tiroides que funciona muy bien, que funciona incluso más de lo que debe funcionar fuera del embarazo. Quien tiene un hipotiroidismo pregestacional de antes del embarazo y está tomando hormona tiroidea, cuando se queda embarazada tiene que tomar más hormona tiroidea para cubrir este aumento de necesidad para pasárselas al embrión. Bueno, pues si te han dicho que tienes un hipotiroidismo ahora, que estás embarazada, ¿por qué es? Pues porque digamos que se ha vuelto un poco lento y no ha producido ese aumento de hormona tiroidea. ¿Y cómo lo vemos eso en los análisis? Bueno, pues ya sabéis que lo que miramos es la TSH. Los puntos de corte normal para fuera del embarazo suelen ser entre 0,35 y 5,5, más o menos, dependerá del laboratorio. Pero en el embarazo, ese aumento de producción de hormona tiroidea, lo que se traduce es que esa TSH baja. Entonces, los puntos de corte fuera del embarazo son esos que hemos dicho, pero en el embarazo son en torno a 0,1 y 4. 4 es el punto de corte alto que hemos puesto para esa TSH. Así que si tú ves tus análisis, tienes una TSH de 5, fuera del embarazo estaría normal, pero en el embarazo se considera alta y esa alta es que está haciendo un esfuerzo por producir más hormonas y lo que solemos hacer es poner hormona tiroidea. Así que cuando ponemos hormona tiroidea, levotirox y neotirox, esa TSH en el análisis de control lo normal es que ya esté dentro de esos puntos de corte de normalidad que hemos dicho y ya no esté tan elevada como ese 4. ¿De acuerdo? A veces cuando hemos determinado también los anticuerpos, antitiroideos, los antitpo, los antitg, ese punto de corte de 4 que hemos dicho entre 0,1 y 4, ese punto alto de la normalidad, lo bajamos a 2,5, sobre todo si hay antecedentes de aborto o de esterilidad. Así que a lo mejor tienes una TSH de 3, anticuerpos positivos y te han dicho tienes que tomar hormona tiroidea. Sí, en el embarazo el punto de corte se ha considerado 2,5, sobre todo si hay esos antecedentes de aborto o de esterilidad y te ponen hormona tiroidea. Y cuando te hagan el análisis de control también se buscará que ya esté dentro de los valores normales, ya normalmente no más de 3, en el segundo y en el tercer trimestre. Bien, esa hormona tiroidea, ¿cómo se toma? La levotiroxina, esa hormona tiroidea, se toma por la mañana en ayunas, preferiblemente separado de cualquier medicación para que no interaccione. Separado del hierro, que a lo mejor también tomas, separado de ese complejo polivitamínico, que también tiene hierro, separado de los antiácidos, si estás con problemas a lo mejor de acidez y se toma durante todo el embarazo. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, porque va a ayudar a producir más hormona tiroidea a la madre, vamos, va a ser esa ayuda que tiene que el tiroides materno y va a ser para pasárselo al niño. ¿Y qué hacemos en el posparto? Pues bueno, va a depender de ese punto de corte, de esa TSH inicial que teníamos en el primer trimestre y va a depender obviamente de lo que os diga vuestro endocrino, vuestro ginecólogo, pero normalmente suspendemos el tratamiento en el momento de dar a luz y pedimos un control después. Los puntos de corte de después del embarazo ya sí que son entre 0,3 o 5,5, ya no es ese 4 o ese 2,5 que hemos dicho antes, de punto alto. Así que después del embarazo, la mayoría de las veces se resuelve. Más cuidado hay que tener cuando los anticuerpos estaban elevados porque a veces ese hipotiroidismo que hemos diagnosticado en el embarazo pues perdura en el posparto, pero lo habitual es suspender el tratamiento después de dar a luz y hacer un control para ver si se ha quedado normal. Bueno, espero haber aclarado todas tus dudas, si no pregúntanos y espero verte en otro de nuestros vídeos de Endocrino en Red. Gracias. Endocrino